Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Dioses que tú puedes nombrar y que están en, son de Egipto, son del mundo, están bajo Faraón que es Satanás. Dioses, ¿a quiénes puedes tener por Dioses? Dioses, por ejemplo, podemos hablar de lo que es el alcohol en algunos, la comida, o el papá o la mamá. O podemos encontrar también Dioses en la mentira, en el erotismo, en el engaño. En tantas cosas, a las cuales tú, sin darte cuenta, estás rindiendo culto a Dioses espirituales de Egipto. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.